La playa estaba desierta, el sol bañaba tu piel, tocando con mi guitarra para ti, Martín. Ven a sarte, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. ¡Aupa Family! Chiribiribi, poropopón. Chiribiribi, poropopón. Chiribiribi, poropopón. ¡Aupa, darvidina! ¡Aupa, darvidina! ¡Aupa, suey! Hemen gaudezuen zain, zareako haciatzen. Tenbora aitxen, aitxengan, noix, ingozuen, konexioa. En directo. Hemen gure su jaldiakin. Hemen gaudenako, beste bine, ETV Batet. ETV Batet. ETV Batet. ETV Bat, gurean. Gurean. Tomoriake. Hori esena. Eta xeko inutileak, zaudeten guztientzako, launtzeko prest. Prest, haudenako, intzak, ik. Programa. Hoidek. Hoziek. Hoziek. Mutualizatzea. ETV Batet. 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 Esk находится. Hau emagumiak. Ba. Birrallita, hateratzeidan yan. Birrallита. He? Horegistuta notio. Birrallita, ESA nahide! Ahi, Gol. Gol. comparison con judo. Gol. Gol E hice andando por el juego ¡Pero tan! ¡Pero tan! ¡Pero tan! ¡Pero tan! ¡Pero tan! ¡Hace que bien Youtube! ¡Tek! ¡Artuta coroner Rello! ¡Eta defensa! ¡Tek! ¡Tak! Gol Hemos de hecho ¡Hoy ya! Hoy es mi presente Predictorak es el acuerdo ¡Hoy ya! Hoy es el dato extra por que tenemos y nos vamos a ir Y nos dejamos ¡Gol! ¡Hoy! Ese aurdón sabe jakituko... Honek ira a veraz tu higua, Izbarta. Gisonak, hemen pixarra cabota, eta honek, esate una da, si va a haber éxito. Así que... E, contos y biliberda, bai, gaur gaua, se muzhungoan, esate gu, honek. Yolanda Barzinan... Bastigita urdin hartu, alibazeta... Yolanda Barzinan fotografía ateatze bada pantallitan, horre que se ha nahi du, gatillazo. Gure argazkinazatze bada, garrote. 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 Hordun, guztizue, Martín Berazetigaren predictor. Garra productua. Hema gumbiantzako, eta gizonesko antzako. Hau, netzako. Venga, oparik, nire launa dalako, Carlos, alginiak. Eta ez, diruik ez dakalako, olako bateozteko, baina... Baina, gugolako, ega. Patu iar bolima, patu eta. Bai. Baina ez zi, balima da aukera espazeko. Eztekizako. Eta ere jatetxean, Carlos, konbiatzekean guztilean gati. Eztaike. Bueno. Baina, Gure eskipuruko. Gure eskipuruko. Baina, gure eskipuruko. Baina, gure eskipuruko. Zucaldeako, kontratatu nahi izakiozte, chorra ikizateko. Gure eskipuruko. Baina, gure eskipuruko. ¡Gorda! ¡Gorda! Bueno, la era asíkogea. ¡Horrena! La gotita... Gotita... Eta... ¡Esan, Carlos! ¡Garrundo! ¡Garrundo! ¡Zerdain golguna! ¡Garrundo! ¡Honekin! ¡Exito! ¡Asegurau! ¡Izango zue! ¡Zuek! 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 ¡Garrundo! 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 ¡Apunta! ¡Euskal! ¡Arroz! ¡Tres delicias! ¡Euskal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Euskal! ¡Arroz! ¡Tres delicias! ¡Se navega ya! ¡Da! ¡Luxia! ¡Luxia! ¡Misterio Chúa! ¡No! ¡Atráctico! ¡Euskal! 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 ¡Vienan! ¡Kamboia! ¡Venagos! ¡China! ¡Horita! ¡Horita! ¡Biste! ¡Lurralde batutako! ¡Bialako! ¡Euskal! ¡Euskal Carlos! ¡Adiós! ¡Venagos! ¡Venagos! ¡Euskal! 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 ¡ pełenrante el bello! ¡Solva! ¡Usted falté a Sharetita! ¡Solva! ¡Listos! ¡Ezca! ¡Venagos! ¡Venagos! ¡Este es el rie wonderful! ¡Agähän說! ¡Euskal! En los eventos con salников de Bieberaa Un分 guión y un chico ¡E Fleisch! ¡Es claro! ¡Euskal. Tengo que mi favor Un poquito aquí a mango yo. Está ahí se te ves. No, no, no. No, no. Y me dena. Preparo de un gato. Igual que tú y yo, viste la... Ay, van a ir aquí. Ay, claro. Claro, seguro un día te ves. Seguro un día de un gato a chacol. Ni antías o qué más. Mira. Haz tú, está. Haz tú. ¡Tap! Igual, igual. Igual, igual. Precio, venía. Venga, Carlos. Ahí. El extractor hay que estaca. Vale, Ordún. Venga, toquecito. En fin. Artuta. Azuleta, que te creo. Solak. Ehera. Bartit, belazate egein, como un idioma de los itens. Solak, eh. Solak, eh. Estudan, eh. Arrat. Venga. Solak. Zepena, usaiat, suenecheta. Venga, venga. Ia tausa, eh. Ehera. Buah. Buah. Horretik da euskal. Euskal. Este esaten, txeko rohan, bella, aztua, igual da. Hemengua. 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 Gure larretan, asitxako animaliana. Ja, ja. Hemengos sustantzia, da. Horx, gatza biskabotako, joan. Venga, jota. Hemengua, oratu. Mi gatza klase da euskal, babeltza. Beltza, gatza ez. Gatza. Batza beti txurila. Txurila. Venga, venga. Ya. Lodi, lodi, ya. Rra, 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 rra. Veste, biskabot. Ocche. Tra, 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 tra. Venga. Hoan, ya, a emplazar. Emplatamos. Atea, godeu. Atea, godeu. Bandeja. Bandejita. Ocche. Eta ikusi kozue nekis se hondo, geatuko seate. Se presenta si joa, godeu. Ocche. Ocdun. Ocche. 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 Eta godeu. Ocche. Ocche. Ikuestu zuzu. Ocche. Aujari. Aujari. Aurena, goribe. Hola. Mano. Ya. Eta. Eta ikusi zuzu, bitartian. Ocche. 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 Sustantzia txuleta gutio. Sustantzia. Usted, la República. Embre, la República. Euskal. Euskal. Eerra. Un saludo. Siempre a la República. Soluchemos la confrontación de la República. Eerra. Y no le pasa nada. Javier Cioira, hay que moverme a la boca. De la cabeza. Vale. Venga, Orlando. Javier Cio, es que digamos systems. Eres un crack. Un grande. Exacto. Un profesional dentro y fuera de la carrería. Venga, venga. Arrozas. 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 Hola. Borquete. Hola. Hola. Chocón. Vale. Venga, guay. Garbito. Cargurro. Chuletas. Ingo de una da. Guac. Aparte. Chiste. Igual arrozas. Un chino chino. Está un chuleta. Chiste. Oso en dos, Carlos. Oso. Ideya. Mira, 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 mira. Mantequilla. Osuna. Guau. Gato con el guadabal. ¡Presenta si yo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, bueno. Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? ¿Qué es esto? 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 La banderita. La banderita. Un tropecito. Esto es un plato único. ¡Qué maravilla! Martín. Hola, ¿qué? Señores, a espaldi. A espaldi. El matu. E, el matu. Bueno. Platera, ¿qué es esto? Gionista, ¿qué es esto? Vale. Platera, ¿qué es esto? Platera, ¿no? Platero, ¿no? Platero, ¿no? Venga, vamos a ver, ¿no? Venga, vamos a ver. ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos. Estamos importantes por bien, vamos. ¡Vamos! ¡Corta! ¡Vamos! ¡Corta! o